Ha sido el mayor estudio de la experiencia cercana a la muerte jamás realizado. Investigadores de la Universidad de Southampton estudiaron durante cuatro años las experiencias de más de 2.000 personas que sufrieron paro cardíaco en los hospitales de Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Cerca del 40% de los que sobrevivieron al paro cardíaco experimentaron cierta conciencia durante el tiempo que ocurrió entre su muerte clínica y el reinicio del funcionamiento de su corazón. Así, un hombre de 57 contó a los científicos que al llegar a la muerte clínica él estaba fuera del cuerpo y pudo observar cómo los doctores lo reanimaban. Describió con detalle todo lo que había pasado, lo que sería imposible sin verlo. «Sabemos que el cerebro no puede funcionar cuando el corazón deja de latir», comenta Samparnia, director del estudio publicado en la revista Resuscitation. Pero en este caso la conciencia se mantuvo al menos tres minutos después de que el corazón dejara de latir, aunque el cerebro suele morir a los 20 o 30 segundos. Aparte de observar lo que pasaba a su alrededor, muchas personas mencionaron que vieron una luz brillante o el sol. Parnia cree que muchas personas pueden haber experimentado algo parecido, pero lo olvidan debido a la medicación o simplemente piensan que se trata de una ilusión. Muchas personas pensaron que habían tenido una alucinación, pero lo que vieron corresponde a hechos reales, dijo Parnia, quien espera que futuros estudios permitan saber más sobre lo que nos pasa después de la muerte.